¡Qué rico poder finalizar esta semana de la mejor manera, orando, tratando de encarnar el Evangelio en nuestra vida, en nuestra familia, poder decir una palabra también a cada uno de nuestros familiares. A lo mejor les dé pereza escuchar estos espacios o leer el Evangelio, decirle, oíste, el Evangelio de hoy se trata de esto y me gustó mucho esto. Eso es comunicar la fe en el amor. Eso es comunicar la fe de manera sencilla y eficaz para que Dios empiece a pulular en medio de nuestra vida y en nuestra historia. Hoy con el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó en zarzas y las zarzas crecieron al mismo tiempo y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Él le respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino, de Dios, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que, por algún tiempo, creen, pero en otro momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre zarza son los que la escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que, con un corazón noble y generoso, escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor. Amén. Más claro no puede estar. A mí hay dos cositas que definitivamente tendríamos que preguntarnos a partir de toda esta experiencia del Evangelio y del Sembrador. En primer lugar, me encanta ver a Jesús o sentir a Jesús echando semilla para todo lado, ¿ya? A donde caiga, con generosidad, sin escatimar ni esfuerzo, ni semilla, ni nada. Que caiga, que todos escuchen, que todos. Claro, porque termina siendo responsabilidad de cada uno el hecho de asumir o no asumir su palabra, ¿ya? Es decir, es libertad del discípulo, es libertad de la persona a la cual le llega la semilla, la posibilidad de ser el terreno adecuado para que la semilla pueda hacer lo suyo. ¿A Dios qué le corresponde a Dios? Lanzar, lanzar, tirar a todo lado. Que caiga generosamente la semilla. Porque eso es lo que hace Dios, sin escatimar esfuerzos, ra, que caiga. Pero a nosotros, a sus seguidores, les corresponde claramente la posibilidad de ser el mejor de todos los terrenos, para que la semilla eche raíz, para que la semilla posteriormente pueda dar el mejor de todos los frutos, que es lo que pasa. Y en segundo lugar, si ustedes se dan cuenta, a la gente le habla en parábolas. Pero a los íntimos les explica minuciosamente en qué consiste la palabra. Qué rico hacer parte de esa rosca divina, donde Él pueda explicarnos gesto por gesto, imagen por imagen, que nos explique todo, porque hacemos parte de la rosca divina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Yo los invito a que de alguna manera echemos ojo hacia adentro. Porque por lo general el terreno o el modo de terreno donde la semilla va a echar raíz, pues solamente se encuentra adentro. Fíjense, es que incluso la imagen de la raíz habla de profundidad. Una raíz no es epidérmica. Es más, las raíces que salen, dice el texto, que salen de manera epidérmica porque no logran adentrarse en el terreno, pues terminan muriendo. Mueren, mueren. Por lo tanto, nosotros somos una espiritualidad. Nosotros somos la iglesia, que es un ejercicio de profundidad. Aquí no somos epidérmicos, aquí no somos superficiales, aquí somos hombres y mujeres de profundidad. Por lo tanto, habrá que echar una mirada hacia adentro. Bueno, si hay mucha piedra, a sacar piedras. Si hay mucha zarza, saque zarza. Ayúdele a su corazón a que sea el terreno adecuado, el terreno preciso para que pueda echar esta semilla la mejor raíz de todas. Para que posteriormente podamos dar el mejor fruto, un fruto que sepa a cielo. Que ese gustico, que ese paladar pueda dar razón precisamente de lo que llevamos allí adentro. Y el fruto que tiene la garantía, la impronta y el sello de Jesús de Nazaret. El maestro, el sembrador, que lanza la semilla en derroche y en generosidad. Te damos gracias, Señor, por esta semana. Por todo lo que ha sido este compartir. Porque seguiremos aquí en adelante también con más evangelios, con más reflexión, con más imágenes. Con el mismo Señor, la atiende en medio de nuestras vidas. Oramos por cada uno de nosotros. Porque seamos la mejor de todas las semillas. Porque podamos ser el mejor de todos los terrenos. Para que demos el mejor de todos los frutos. Para gloria de la Trinidad. Porque para eso estamos aquí. No es otra la intención. No es otra la motivación. No es otro el deseo. Todo este esfuerzo que hacemos los padres. Que hace el Carmelo. Que hace el canal por llegar a cada uno de ustedes. Es precisamente para eso. Para dar el mejor fruto. Ser el mejor terreno de todos. Para que ustedes puedan gozar de este fruto deleitable. De este fruto que llegan a ese paladar de la gloria de Dios. Su bendición, su amparo y su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos. Yo personalmente les agradezco poder seguir participando durante toda esta semana. De compartir juntos esta experiencia de amor profunda. La posibilidad que el Señor nos da todos los días de encarnar su evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén. 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 Gracias por ver el video